Acabamos de terminar la rueda de prensa de los lunes para anunciar que esta semana vamos a estar con los trabajadores y con las trabajadoras de la Naval. Tienen una semana importante de movilizaciones y estaremos con ellas y con ellos el jueves en la manifestación que han convocado. Y también que este martes vamos a estar en Arrasate dando nuestro apoyo a los denunciantes de las filtraciones de las OPEs dopadas de Osakiritsa, puesto que consideramos que lo que han hecho ha sido un trabajo valiente. Les queremos acompañar en esta denuncia que hacen y además también para reivindicar que la figura del denunciante tenga que estar protegida por ley. Es que le casco.